¿Qué es el desastre de la guerra contra el narco? ¿Qué es el desastre de la guerra contra el narco? ¿Qué es el desastre de la guerra contra el narco? ¿Qué es el desastre de la guerra contra el narco? ¿Qué es el desastre de la guerra contra el narco? ¿Qué es el desastre de la guerra contra el narco? ¿Qué es el desastre de la guerra contra el narco? ¿Qué es el desastre de la guerra contra el narco? ¿Qué es el desastre de la guerra contra el narco? ¿Qué es el desastre de la guerra contra el narco? De alguna manera este pequeño tributo es rendir este homenaje a los historiadores del presente que son justamente los periodistas. Quiero terminar de manera muy breve, quiero terminar mi intervención con dos ideas fundamentales. Entonces, leyendo el artículo y luego conversando con él, con Salvador Camarena, excelente periodista que no están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero fue mi destacado alumno en la licenciatura en comunicación hace ya rato. Él me comentaba, y lo escribe de alguna manera en su brillante texto, que si este trabajo de encargar, de pedir, de comisionar, de evitar, de coordinar, de pensar la articulación, había costado tanto trabajo para 127 personas, lo que no nos iba a costar en México, hacer esto con los 83 mil muertos, que según la unítima cuenta de Semanario Z y el diario de Juárez, que está dejando como saldo el sexenio. Es decir, es fundamental y no un memorial en un sentido cursi, romántico, retórico de nuestros muertos, el flagelo. Creo que es muy importante sacar el lugar de la víctima de su facilidad, porque es muy fácil condolerse en ese sentido. Yo creo que lo que hay que hacer es justamente convertir a estas víctimas en ciudadanos. O sea, sacarlos de sus víctimas, montarlos en su ciudadanía completa. Creo que esto es fundamental y que solamente será porque no queremos un monumento, que no queremos un memorial. Lo que queremos es justicia y lo que queremos es que esto quede consignado para las futuras generaciones. Yo no quiero heredarle a mi nieta un México sin memoria. Lo que yo quería proponer realmente es fundamental y San Juana lo dijo hace una semana en México, pero creo que es momento de empujarlo con toda la fuerza que tenemos y es la necesidad de armar una comisión de la verdad. Sí, o sea, es el momento en que nos tenemos que plantear ese desafío como sociedad civil organizada. No me resta sino darle las gracias a Luis Valencia, tan generoso como siempre, a Alonso Torres, maravillosos, con ellos, con los que nos han hecho posible que los fondos que se habían conseguido a través del goteo se complementara para poder tener este documento fundamental en nuestras manos. Muchas gracias.